Hola banda, yo soy Sergio y en este video les voy a enseñar como hacer un X-Shot o X-Down que bueno, básicamente es volar en tu bicicleta y hacer una X con tus manos que bueno, básicamente podría parecer un truco sencillo, pero no lo es y bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacia qué lado vamos a girar el X-Shot puede ser izquierda o derecha, del lado que te sientas más cómodo por lo general todos los riders siempre tienen un lado natural mi lado natural es hacerlo de esta manera, pueden ver pero el lado de ustedes podría ser de este lado, o sea que no hay como que un lugar específico entonces ustedes tienen que practicar poco a poco, darle del lado que ustedes se sientan más cómodos y bueno, algo que también ayuda bastante para este truco es estirar bastante los pies cuando ustedes salten, tienen que estirar los pies a tope y cuando los estiran, aprovechan para meter el manubrio y en ese mismo momento ustedes se lanzan un poco hacia adelante y para regresarlo, regresan hacia atrás y hacen esto no tienen mucha ciencia, como les dije es un truco básico pero si tienen que saber cómo hacerlo si no, podrían quedar enredados, podrían caer con los brazos cruzados y bueno, eso es lo peligroso de este truco, ¿no? no regresarlo a tiempo podría provocar una lesión entonces yo les recomiendo que lo hagan poco a poco poco a poco y va a llegar un punto en el que ustedes se van a sentir muy cómodos y lo van a hacer a tope, ¿no? hasta donde llegue entonces pueden empezar haciéndolo así, pequeño y gradualmente irlo metiendo un poco más, un poco más, un poco más hasta donde ustedes lo quieran hacer este truco es un truco pues se puede decir que de la vieja escuela es un truco que aún siguen haciendo muchos riders es muy divertido y es un truco que te ayuda para antes de hacer bar spin incluso si estás pensando en hacer bar spin el EPSOP te puede ayudar mucho mejor para que entiendas cómo funciona el bar spin y bueno, por último les recomiendo que este truco siempre lo practiquen en rampa pueden hacerlo en calle pero les va a costar un poco más de trabajo hacer el bunny hop y meter el EPSOP les recomiendo salir de un pequeño botador una pequeña rampa como les he mencionado en otros videos si no tienen rampas construyan una es muy fácil después les vamos a hacer un video de cómo hacerlo si no saben pueden hacer un pequeño bordo de tierra o ir a algún parque cercano y practicar este truco es muy simple y bueno, sin más yo soy Sergio esto es Boom Riders yo espero que les haya gustado este tutorial vamos a seguir haciendo más tutoriales pequeños como este para que ustedes entiendan cómo funcionan los trucos es importante que comenten abajo qué más quieren saber qué más quieren aprender y es todo utilicen mi código de Uber ganen viajes gratis abajo se los dejo en la descripción y síganos en nuestras redes sociales para más contenido Boom el video digan hola hola si les gustan los videos de Boom BMX si están chidos cuál es su favorito donde saca el primer bar cuando cruza la esquina chingón saludos hola muchachos a ustedes les gusta el canal de Boom Riders si si esto chido si a huevo tú de dónde eres de Medellín, Colombia brothers y allá también ves el canal claro chingón chingón chingón